En las últimas semanas comenzaron a circular rumores que afirman que Juan Gabriel está vivo. Sin embargo, un conductor y amigo del cantante decidió terminar con la polémica tras relevar la identidad de quien se estaría haciendo pasar por el divo de Juárez. Aunque inicialmente muchos fans de Juan Gabriel se negaban a creer que la estrella había fingido su muerte, luego de que Jorge Carvajal, conductor de Enzoc, presentara diversos audios de WhatsApp que presuntamente corresponden a conversaciones con el cantante, muchos comenzaron a pensar que estaba vivo. Sin embargo, tal parece que la polémica llegó a su fin, luego de que un comunicador revelara la identidad del hombre que, durante varios años, se ha hecho pasar por Juan Gabriel. De acuerdo con una entrevista presentada en Intrusos, Carlos Alberto Calderón, conductor que colaboró con Jorge Carvajal hace unos años, señaló que se trata de un ingeniero en sistemas llamado Hugo Aliek, quien mantuvo una relación cercana con el cantante debido a que era miembro de su club de fans. Según el testimonio de Calderón, el farsante consiguió hacerse de un disco duro de Juan Gabriel que contenía un gran número de canciones y material inédito, motivo por el cual tuvo un distanciamiento con el divo de Juárez cuando ese aún estaba vivo. Tras la muerte del cantautor, Hugo Aliek consiguió vender el contenido a Jorge Carvajal, y más tarde comenzó a hacerse pasar por el mismísimo Juan Gabriel frente a un gran número de personas. Asimismo, Calderón destacó que el impostor conoce muchos detalles sobre la vida del divo de Juárez debido a que eran muy cercanos, y mencionó que los supuestos audios que Juan Gabriel envió por WhatsApp al conductor de Ensoc, corresponden a grabaciones realizadas en 2006. Finalmente, Carlos Calderón señaló que Juan Gabriel sí está muerto e invitó a sus fans a mantener viva su memoria a través de sus canciones. A continuación te dejamos la entrevista completa para que no te la pierdas, con información de Milenio, el dictamen y YouTube barran un 9b foto, Instagram, arroba soy Juan Gabriel, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments